¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! Fuente, ramas de Atebo Bienvenido al año nuevo Es el tiempo de alegría Y amistad que trae el día Pa-la-la-la-la-la-la-la-la Pa-la-la-la-la-la-la Pa-la-la-la-la-la-la-la-la Pa-la-la-la-la-la-la-la Esos bajos del muérdago Compartiendo los regalos Toca larga y canta el coro Navidad es el tesoro Pa-la-la-la-la-la-la-la-la Pa-la-la-la-la-la-la-la Pa-la-la-la-la-la-la-la-la Pa-la-la-la-la-la-la-la-la Música Palalalalalala Palalalalalala Lala